Muy buenas, ¿cómo estamos? Hace un mes recibí la visita de una persona que a lo mejor conoces, a lo mejor no, y es Alex de Plathouse. Durante un día estuvimos hablando sobre un montón de cosas y parte de ese día lo grabamos, en el cual estuvimos hablando sobre el proyecto que tengo yo, sobre la casa, los contenedores, el terreno, permisos, etc. Entonces, este vídeo es un resumen de ese día que estuvimos hablando. Si estás interesado o estás pensando en algún momento en comprarte un terreno, en ponerte un contenedor o alguna cosa así, te pueden servir de ayuda o simplemente a lo mejor resolverte alguna duda o darte más dudas. Todo es posible. Pero bueno, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y antes de nada también te digo suscríbete porque muchos, más de la mitad de los que veis los vídeos no estáis suscritos. Suscribiros como apoyo porque también os digo que lo que viene a partir de ahora, tengo varios proyectos en mente y los veremos pronto. Entonces, vamos a pasar al vídeo. Espero que te guste y déjate si quieres un comentario o algo con alguna duda que tengas. Vamos a ello. David, cuéntanos. Acabo de terminar, lo vais a ver en exclusiva en este vídeo. ¿Cómo me he construido una casa con contenedores? No como. ¿Cómo ha quedado una casa que me he construido con contenedores? Sí, ¿cómo ha quedado? Porque es espectacular. Ya te he dicho, pasamos el día aquí. Es increíble. Una casa grande con un terreno enorme. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este terreno? 2500 metros cuadrados. ¿2500 metros cuadrados? ¡Ojo! Terreno urbano. Urbano. Importante. Cerca de Madrid, además. Cerca de Madrid. ¿Esto te ha costado un dinerito, no? No ha costado tanto, porque al final me he tirado mucho tiempo buscando y es verdad que yo ya he tenido experiencias cercanas de gente con terrenos rústicos, terrenos urbanos y yo tenía muy claro que para no tener problemas, para poder hacer más o menos lo que quisiera, tenía que ser un terreno urbano. Bien hecho. Obviamente, yo me quería poner, o sea, quería vivir cerca de Madrid por trabajo, porque al final yo trabajo como informático y necesitaba de vez en cuando pues viajar, viajar no, pero acercarme a Madrid a visitar clientes y cosas así. Y el precio del terreno me fue marcando un poco la distancia a la que me tuve que ir. Estoy a 40 kilómetros de Madrid, estoy muy cerquita y realmente no salió muy caro, porque yo ya el terreno puesto aquí fueron 60 mil euros lo que me costó el terreno. Urbano, que hay mucha gente que dice, jolín, 15 mil euros, 20 mil euros, un terreno rústico. Sí, ojo, que está muy bien, que ahí enfrente hay un terreno rústico de 30 mil metros cuadrados, enorme. No sé en cuánto costará, porque aquí los terrenos por la zona de Toledo son relativamente baratos, pero es que son rústicos. Tú no puedes construir, no tienes luz, no tienes agua, no tienes alcantarillado y lo que puedes tener es una cantidad de problemas tremendos a la hora de intentar plantar una casa. Llegaremos al tema, llegaremos a la discusión de rústico urbano, porque esto da mucho largo y tendido, pero en general has construido tú esta casa desde cero, compraste este terreno en 60 mil euros. Correcto, y venía con dos contenedores. Ahora, dos contenedores. Venía con dos contenedores. Contenedores marítimos. No, no llegaban a ser marítimos, eran contenedores de obra. Al final, ahora estamos con la moda de los contenedores marítimos, pero un contenedor es un contenedor. Hay contenedores frigoríficos, contenedores marítimos, contenedores de obra, que eran en mi caso un contenedor de obra feucho, pocho, más chapa. Efectivamente, un contenedor muy pocho y otro contenedor no tan pocho de panel sandwich. Uno tenía seis metros de largo y el otro tenía ocho metros de largo. Este que está detrás nuestra, tiene ocho metros de largo. El contenedor, un ancho estándar, dos metros y medio. Entonces, eso venía ya con el terreno cuando lo compré. Me gusta el hecho de que has dicho, este que hay aquí detrás, como si hubiera un contenedor aquí y es una pared de una casa normal ahora mismo. Total, total. O sea, esto ahora mismo ya lleva un sistema de aislamiento y todo, muy eficiente, me ha costado mucho trabajo hacerlo, pero ojo que ahora mismo con un aire acondicionado pequeñito, de dos mil frigorías, estoy enfriando una casa de 45 metros cuadrados. 45 metros cuadrados. Me dices entonces que tenías aquí dos contenedores, dos contenedores no hacen 45 metros cuadrados. Efectivamente. O sea, no solo has transformado los contenedores, porque ya por la forma de la casa se ve que no solo hay dos contenedores, sino que supongo que has hecho algo más. Improvisar. Me encanta. Improvisación. Improvisación. La primera empezó con la parte de la esquina que une los contenedores por la parte de fuera, porque saqué el calentador del agua a la parte del exterior y para protegerlo en invierno dije le tengo que hacer un armario, le tengo que hacer un armario, le tengo que hacer un armario. Al final hizo un cuarto y ese cuarto se ha convertido ahora en un mini despacho para las herramientas, para mi trabajo y eso iba a haber sido de primeras un armario y pasó eso. La primera improvisación. Primera ampliación. Entiendo entonces que has aprendido tú solo a soldar, a trabajar el acero, la madera, los materiales de construcción, todo esto lo has aprendido tú. ¿Cómo lo has aprendido todo esto? Porque todo esto requiere de tiempo y experiencia. Efectivamente. Y los acabados de esta casa, sinceramente, son muy buenos acabados. La primera y sobre todo y la más difícil, buscar ideas. Sin saber qué hay, o sea, porque de primeras tú cuando dices voy a hacerme una casa. ¿Qué me voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ideas? Y ojo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Porque surgieron varias dudas. Yo tenía intención de quitar esto, pero luego viendo precios y todas las cosas como habían, al final decidí con lo que tenía, improvisar y hacer lo que he hecho. A base de luego ver vídeos para aprender a cómo soldar, a cómo poner un suelo, a cómo poner pladur. Pladur, algo que puede decir alguien, esto es complicadísimo. Un metro, unas chapas, unas tijeras de chapa y tiempo, puedes aprender a poner pladur tú solo. O sea, realmente requiere más o menos práctica, pero se puede hacer. Es algo que he descubierto yo en todo este proceso de que muchas veces no somos conscientes de nuestros propios límites. Me gusta el concepto de no es una casa contenedor, tampoco es una casa prefabricada o modular, sino es un mix. Entonces tienes un contenedor, otro contenedor y una ampliación increíble que has hecho. ¿Cómo se te ocurre? Porque es raro ver esto. Normalmente cuando una persona tiene un terreno rústico, sí que quizás puede optar más por esta opción de casa contenedor en primera instancia, sin entender cómo funciona bien este concepto, y por eso puede pensar más en contenedores marítimos. Pero en un terreno urbano, por el contrario, normalmente la mayoría de personas piensan en construcción tradicional. ¿Cómo llegas tú a este concepto de construir lo que tienes ahora? Sinceramente y honestamente, el dinerito. Porque todo al final requiere de dinero, todo en la vida requiere de dinero. Entonces, aquí yo ya tenía una ventaja. Y la primera era que yo ya tenía un permiso que los antiguos dueños habían colocado ya los contenedores. Algo que yo ya me tenía, yo ya me ahorraba. Cuando tú vas a comprar un terreno, te tienes que informar de si la normativa urbanística te puede permitir. Porque te pueden permitir o no poner contenedores. Si no te permiten, no te permiten. A la obra tradicional, punto pelota. Por mucho que tú quieras o que inventes, ojo, que luego sí lo puedes poner. Luego van a llamar a tu puerta y llamar a la ciudad de Majete. Que esto no lo puedes hacer. Bueno, esto es una idea equivocada que mucha gente tiene. Porque muchas personas creen que por el hecho de ser un terreno urbano, ya pueden hacer lo que quieran, entrar al terreno y, como es urbano, pueden construir lo que quieran. Efectivamente. Y no es del todo así. De hecho, en el vídeo en el que ahora veréis la parte del muro, vino la policía a pedir la licencia de obra. Porque siendo un tren urbano, tú también tienes que tener tus permisos. No puedes hacer lo que te dé la gana. Pagar tus impuestos, tu proyecto, todo tiene que estar normalizado. Y es muy elaborado. Efectivamente. Y al final es un proceso para que luego ni la casa se te caiga, ni te salga volando y que tú puedas estar seguro dentro de ella. Que al final tengas un grado de confort, unas necesidades mínimas cubiertas ya para que la casa sea habitable. Esto, de todas maneras, es una parte, es una construcción móvil. Esto, la intención, el día de mañana, por muy bonito que haya quedado, y esto seguro que muchos lo vais a criticar, lo voy a quitar. Pero, es un spoiler. Nadie lo sabe. Tú simplemente llegaste a un terreno que acababas de comprar, viste dos contenedores y decidiste que podía ser suficiente para tú comenzar a vivir o a construir. Efectivamente. Y así lo hiciste. Y así está. Y luego, improvisando poco a poco, yo lo que fui haciendo es rehabilitándolos. Hasta el punto de que ambos contenedores tenían goteras. Tuve que solucionar el tema de las goteras. Hice el techado. Todo está, además, montado de tal manera que en dos días, dos días o incluso uno, yo te puedo desmontar absolutamente todo. Puede venir una grúa, se carga todo en una grúa, y aquí no ha habido nadie. Ese es el concepto con el que está, pero sobre todo lo vuelvo a repetir. Porque esto no quiero que sea algo a futuro. Esto es a corto plazo. Esto ha sido, para mí, un curso que he hecho de prácticas, de cómo hacer una casa. Empezaste con un contenedor o dos, te liaste. Me vine arriba. Viste que había potencial y se hizo una bola. Ahí está. Se hizo una bola y la bola ha quedado muy redonda, muy bonita, muy lisa. Y seguro que estás muy a gusto aquí ahora. Ahora se está como en casa. Claro. Ahora se está como en casa. Ahora lo has visto tú y al sillón con la televisión. Es una casa normal. Cualquiera que venga ahora mismo, que no sepa nada del proceso, que no haya visto nada, incluso gente nueva que esté viendo ahora mismo este vídeo, que piense que va a decir que esto no está hecho con contenedores. Ve al canal, ve atrás, echa un vistazo a los primeros vídeos y va a saber de dónde viene todo esto y lo que había antes. Ahora sí, ahora explota la cabeza a la gente que le dice, estos son dos contenedores. Sí, yo recuerdo vídeos tuyos cortando chapa, cortando el techo, cortando paredes. Aquí he tenido otro tipo de desgracias con el agua. Me he pegado unas duchas con las tuberías cuando me han saltado. Lo que tú has dicho, cortando el suelo, cortando las maderas, cortando las chapas. Mil historias, mil historias para construir esta casa. O sea, ahora mismo acaba de hacer dos años desde que dije, voy a mover la puerta del baño. Dos años sobreviviendo. Tal cual. Que alguno la critica alguna vez sobreviviendo Ando, pero es que es literal, es que es lo que estaba haciendo. Sobrevivir con lo que había. Pero ahora se ha acabado, ¿eh? Ahora ya se ha acabado. Ahora esto ya no es sobrevivir, ¿eh? Ahora, mejor Ando Ando. Mejor Ando Ando, tienes aquí una piscina que es la hostia, esto no es sobrevivir. Eso da la vida, pero eso ha sido casi desde el primer día. Eso da la vida. Después del primer año que lo pasé en secano, el segundo año, tercer año, que ya es este, es el tercer año que estoy aquí. Eso es imprescindible. Y eso te hace soportar cualquier ola de calor de 40 grados. Tú te metes ahí dentro y se te olvidan todos los problemas, las palizas. Puedes vivir en un contenedor sin aislar y sin nada. Pero que no te falta la piscina. Eh, eso es. Bien. 2.500 metros cuadrados. Entonces, me comentas que esto es móvil, piensas moverlo en algún futuro, independientemente de que sea más cercano o no. Yo entiendo que ahora que lo acabas de construir, que te quedan nada, cuatro remates, supongo que ahora actuarás ya con más tranquilidad, seguridad. Ahora no tienes ninguna prisa, supongo. Tienes muchísimo terreno y ahora sí que puedes actuar desde la tranquilidad. Sí, efectivamente. Ahora yo ya la necesidad cubierta de tener un techo en el que no me moje, que esté a gusto, que pueda descansar, la tengo cubierta. Entonces, la idea primero es terminar de pagar el terreno, porque esto no me dieron una hipoteca, fue por préstamos. Entonces, los préstamos eran a seis años. Ya llevo la mitad. ¿Interés es tela? Interés es tela, pero libertad muchísimo antes. Claro. Antes de los 40 tener una casa pagada. ¿Quién de vosotros tiene una casa pagada antes de los 40? Cuidado, sí, es cierto. ¿Quién se puede hacer una idea de que pueda empezar a pagar incluso una casa? Yo tampoco me lo pensaba. Ojo, o sea, esto fue un día un golpe de suerte, cuando encontré el terreno me tiré a la piscina y estaba prácticamente vacía, o sea, me di un tripazo, toqué un poco el fondo. Pero bueno, al final de todo se sale. Yo no lo llamaría suerte, ¿eh? Yo creo que es más constancia, perseverancia, pasión. Tú lo has dicho. Porque cualquier persona también compra un terreno, como tú has dicho, con contenedores, que eso para mucha gente es basura, porque seguramente estaban hechos trizas. Ojo. Y todo lo que había por aquí, que me has explicado antes. Yo no me imaginaba que fuera capaz de hacer esto. Simplemente esto ha sido seguir trabajando, 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 echándole mucha ilusión y ganas. Sobre todo ilusión y ganas. Y no rendirte. Y no rendirte. Porque ojo que también, y esto ya por consejo de alguno o no, que si tenéis la idea de vivir en una obra mientras estáis trabajando en ella, ojo que es un esfuerzo muy, muy, muy bestia. Porque hay momentos, como tú lo acabas de decir, de mucho esfuerzo, hay momentos de bajón, de que tú lo ves todo que parece que no se termina nunca, de que esto no ves nunca al final. La casa siempre entra llena de polvo, te levantas por la mañana y ves todos los pendientes que tienes, ves todas las tareas y dices, madre mía que no voy a terminar nunca. Pero al final llega. El final llega. Al final, el poquito a poco, el poquito a poco, el poquito a poco, cuando te das cuenta, dices, llega un punto que hace todo, pum. Constancia, perseverancia, no parar, no rendirte, no sentarte. Y luego miras atrás después de un año o dos años y dices, guau, de verdad, al principio todo el mundo, incluso familiares, te llaman loco, lo entiendo, están preocupados por ti. Normal. Normal. En aquel momento, hace cinco años, a mí me dice un amigo que se va a vivir a un contenedor y yo le digo, estás loco, pero se te ha ido la... Contenedor, evidentemente. Y una vez lo ves ya terminado, después de todo el trabajo, dices, guau, qué cambio. Y vienen a la casa y luego les tienes que echar de casa con la manguera porque no se van. Claro. Sí, 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 completamente. Es la verdad que también luego, ojo, esto es otro punto de vista, también personal, y yo he pasado de lo que muchos, muchas, al final, nos hemos criado con el, ten un trabajo, cómprate una casa y ya formó la familia. ¿Cuánta gente nos hemos quedado pillados en el, cómprate una casa? Cierto. ¿Cuánta gente? Cómprate una casa. Y cada vez es más difícil comprarte una casa, cada vez es más difícil porque todo sigue subiendo. Todas las entradas, los pisos, todo va subiendo para arriba, los sueldos se siguen quedando estancados y te vas viendo metido en un pozo del que no hay salida por ningún sitio. Pero para eso buscamos alternativas, como construir con contenedores, como lo que has hecho tú, como lo que están haciendo otras muchas personas que no crean contenidos y crean contenido en redes, que podemos muchos verlos. Efectivamente. Y es alternativas mejores, peores, pero totalmente viables. Pero ojo, yo también te digo una cosa, y ojalá más gente despertara y se diera cuenta que esta forma de vivir o esta alternativa a una vivienda de un piso tradicional en un pueblo tradicional céntrico, que también es viable e incluso es casi mejor porque te curas en salud de muchas cosas. Y a pesar de que tengas que coger el coche 10, 15, 20 minutos, incluso en mi caso a lo mejor a veces 30 minutos más, a veces merece la pena. Merece la pena porque, como digo yo, con menos de 40 años, llegar a tener tu casa pagada... Una casa. Una casa. Y ojo, mejor que una casa, porque tú si te compras un piso y tienes piscina... No, claro, por eso. Una casa, no un piscito, una casa. Ella es una casa independiente. Aquí yo, dentro de poco, en cuanto cambie el vallado, habrá un perrito, el perrito podrá estar aquí tan a gusto, por aquí está bicho, el gatete... Que yo entiendo que no es para todo el mundo. Entiendo que no es para todo el mundo esto porque hay gente que realmente prefiere vivir en la comodidad de un piso, en el centro de una urbe, con todas esas comodidades cerca del supermercado... O la seguridad, incluso. Sí, seguridad. En general, vivir ese tipo de vida. Entiendo que a esas personas les cueste un poquito más entender este concepto. Obvio, esto tampoco vale para todo el mundo. No es un concepto, efectivamente. No es para todo el mundo. Pero, eso no quiere decir que no sea viable, porque sí que es una alternativa superpotente, a mi parecer, para muchas personas. Sí, sí, sí. No es fácil. No es fácil. Que yo lo entiendo. Que en YouTube todo parece muy fácil, todo parece muy bonito, porque... Lo ves todo a por 10 y ves ya el final y todo, pero no es fácil. Todo el trabajo que hay detrás no se ve para nada. Y ya no digamos del trabajo de editar y todas estas cosas. Todo el trabajo real que hay detrás de lo que hemos hablado. De buscar ideas, mirar presupuestos, de mirar precios, de decidir qué compras, cómo lo haces. Buscar cómo hacerlo y empezar a hacerlo. Cagarla. Porque la vas a cagar 200 veces. Y va a haber cosas que, bueno, que dependiendo de la personalidad, yo soy una persona muy perfeccionista. Y yo esto también a mí me ha hecho aprender muchas cosas. A también relajarme con determinadas cosas que también vamos muy forzados muchas veces. Y esto te pone en tu sitio así rápidamente. Y te hace más fuerte. Y te hace crecer de muchos aspectos. Y ahora ya a día de hoy veo, después de todos estos tres años más o menos de trabajo duro. Y estos dos últimos años intensos. Que ha merecido la pena todo ese esfuerzo. Y ojo que dos años no es tiempo. Cuidado, pero me dices dos años. Pero no son dos años dedicados exclusivamente a construir y a hacer vídeos. No, no, no. Porque tú tienes un trabajo. Efectivamente. Yo trabajo como informático. Mi trabajo es informático. Y además mi trabajo requiere que incluso fines de semana o horas por la tarde o por la noche. Tengo que estar trabajando conectando a más clientes. Y durante mi jornada laboral suele ser de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde. O incluso a lo mejor terminar a las 5, pero luego a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Tengo que estar conectándome a hacer trabajos y determinadas cosas. Que ojo que eso reduce mucho el tiempo. Y haber estado haciéndolo solo. Que también todo eso mezclado como vivir solo y todas estas cosas. Es un reto potente. Es un reto potente. Pero oye, lo que hemos dicho también en el fragmentito de que con la ilusión y con ganas. Al final se puede. Se puede. Y es cuando luego miras atrás y dices vale la pena. Total, ahora es un momento ya de disfrutarlo. De pensar en muchos proyectos que vienen después. Porque igual que hemos hecho el murito. Este muro enorme que desde aquí puedo ver. Está muy bien hecho. Hay que ser a veces honesto y decir pago y que me lo hagan. Como asesoramiento y como todas estas cosas. Porque yo tengo amiguetes también que son arquitectos y gente. Que sabe a la que yo he consultado determinadas cosas que quería hacer. Y me han dicho esto. Pues sí, esto no. Esto mejor que lo hagas así. Porque hay que contar con la asesoría de expertos. Totalmente. No te puedes aventurar tú a hacer lo que te dé la gana como te dé la gana. Partamos de ese punto porque esto es importante. Es muy bonito ver todo esto en redes sociales. Como nosotros lo expresamos. Quizás es un... Cualquiera puede construir con ganas, con pasión, con fuerza y con voluntad. Pero... Con cabeza. Con cabeza y un aprendizaje. Necesitas valorarlo con profesionales o como mínimo educarte un mínimo. Porque tú no puedes realmente... Esto hay que decirlo para que no causara accidentes. Tú no puedes ponerte a construir una casa con unos perfiles de acero de 40 por 40 y un milímetro y medio. Y pensar que no va a salir volando o pensar que eso te va a aguantar. Que si luego encima pones una estructura y pones una cama... No puedes hacer esas cosas. Necesitas educarte. Necesitas aprender un mínimo. Y sobre todo... Eso es. Sobre todo siempre consultar con expertos. Ir consultando. Yo no te digo que en tu proyecto de casa contenedor vayas a contratar un arquitecto para simplemente transformar un contenedor. Lo entiendo. Porque de ahí está la particularidad del contenedor. Que lo puedes hacer tú mismo. Pero en ciertos aspectos sí que hay que como mínimo preguntar. Normativa de electricidad. Algo de agua. Tema de las paredes. Altura de paredes y tal. Las ventanas. Orientaciones. Aislamientos. Materiales de construcción. Qué materiales utilizar. Qué materiales no. Porque es... A día de hoy es imposible saber de todo. Entonces muchas veces tienes que... A lo mejor no solo contar con el asesoramiento del propio profesional o el vendedor que esté en la tienda. Sino de alguien que realmente sepa que te pueda decir. Necesitas... ¿Qué quieres hacer? Esto. Necesitas esta placa. Necesitas este azulejo. Necesitas este pegamento o esta cola o este cemento. Para que esto no se te caiga. Para que esto te aguante. Para que esto sujete. Volviendo al terreno. Volvemos un momentito al terreno. Dale. Has construido el muro con la ayuda de unos profesionales. Entiendo que has tenido unos costes de urbanización entonces porque este terreno era urbano. Has tenido que hacer acera y demás. ¿Esto recae sobre el propietario o no? Esto ha sido... Pregunto. Dos cosas. Todo esto se movió por la comunidad. Porque realmente lo que... Este terreno lleva un montón de años abandonado. Y es una parte de la comunidad de vecinos que se quedó sin terminar la acera. Entonces el propio administrador y el presidente de la comunidad me preguntaron que si yo podía hacer un muro. Que el ayuntamiento y la comunidad ponían para hacer la acera. Entonces los costes de lo que viene siendo del muro para afuera, a pesar de que yo me retranqueé un poco, pues los costes los soporté yo. El coste de la realización del muro lo soporté yo. Pero luego ya todo lo que viene siendo el tema de lo que es la acera y lo que han hecho por fuera de mi terreno. Eso ha sido soportado entre el ayuntamiento la mano de obra y por la comunidad los materiales. Quizás ya estaba valorado cuando compraste el terreno. Ya queda un terreno urbano ya consolidado en principio. Eso es. Que además luego también es importante que cada terreno, cada sitio tiene un porcentaje. Aquí por ejemplo la urbanización, o sea la urbanización no, el código de aquí de construcción, admite un 20% de edificabilidad en el terreno. Es decir, si tienes un terreno de 2.500 metros, me permite construir 500 metros en una planta o 1.000 metros cuadrados en dos plantas. O sea, podría hacer un castillo y de momento he hecho 45 metros cuadrados. Puedo ir ampliando. Puedes multiplicarlo por 10. Eso es a tener en cuenta luego a la hora de comprar un terreno, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Si luego quieres hacer una piscina, eso cuenta como metros cuadrados construidos. Si quieres hacer luego una zona de barbacoa, cuenta como metros cuadrados construidos. Un Porsche para el coche. Evidentemente, antes de comprar un terreno, antes de comprar cualquier cosa, asesorarse. Porque si no vas a comprar un terreno y a lo mejor ni siquiera puedes construir por el desnivel o por cualquier razón. Eso es lo más importante. Yo no entiendo por qué a la gente no le entra en la cabeza que tienen que hablar con un arquitecto. Que no vayáis al youtuber, que vayáis a un maldito arquitecto, tío. El youtuber te puede resolver algunas dudas, sí. Al arquitecto, efectivamente. Y si no, luego también el propio arquitecto del ayuntamiento. El arquitecto, la persona que se encarga, te va a decir, esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo, para esto tienes que pedir un permiso, para esto no tienes que pedir un permiso. Obra mayor, obra menor, la consulta, las preguntas son gratis. Ojo, depende. Al del ayuntamiento sí es gratis. A un arquitecto normal, a lo mejor si le tienes que pagar unos pequeños horarios, le tendrás que pagar. En consulta, pero que sale a cuenta. Porque si tú te compras un terreno de 30.000 euros, luego no puedes construir nada, y luego no lo vendes, joder, pues por 60 o 100 euros que te hubiera podido salir la consulta, te lo has ahorrado, o sea, te puedes ahorrar 30.000 euros. Entonces, compensa a veces tener un poquito de paciencia, un poquito de pausa, y preguntar lo que tú estás diciendo a profesionales. Igual que en rústico, si decides seguir la senda legal, a legal, igualmente tienes que informarte, tío, no vayas a coger un terreno que esté súper protegido, que... Vas a ser el yaque esparro de los terrenos rústicos, o sea... Vas a pedir permiso para poner una valla y no te van a dejar ni siquiera eso, ya ni te digo cuando pongas un módulo ahí. Por cierto, me gusta este ventanal enorme. ¿Cuánto mide esto? Pues si mal no recuerdo, el ventanal eran 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Es una entrada de luz heavy. Es la leche. Y además, ¿adivinarías cuánto costa? 1.800 euros. 150 euros. Segunda mano. Vale. Guau, pues están nuevas, ¿eh? Y la mayor suerte del mundo. Ojo, porque esto, obviamente, encontrar una ganga así, este ventanal 150, pero la ventana de dentro 100. O sea, en total, toda la luz esta que tengo aquí, 250 euros. Más el porte, que tuve que pagar a alguien que me viera con una furgoneta grande, porque esto en mi furgoneta no entraba. En total, tener estos dos ventanales, 350 euros, una cosa así. Está muy bien, porque te permite mucha entrada de luz. Ya hemos estado dentro y hace que todo parezca muchísimo más amplio. Ya es amplio, porque no dependes de la medida de los contenedores. Es cojonudo eso. Pero además, con esta ampliación, hostia, es que te queda un comedor grande. Y es que además, de hecho, ya está pensado como un salón estándar. Tres metros y medio de largo, ahora, sumando el contenedor, son seis metros. O sea, en principio son unos 20, casi 22 metros cuadrados de salón. Claro, un buen comedor. Eso ya es un buen comedor. Pues como está ahora, el sofá, la buena tele, el equipo sonido, incluso el piano. ¿El piano? ¿Tocas el piano? También toco el piano. Fición, por las noches, antes de dormir, un ratito ahí. Con la copita de vino. Sí. Oh, yeah. Sí, sí, sí. Con las lucecitas y todo puesto y las vistas. Lo más impresionante y lo que mejor tiene ahora mismo la casa son las vistas. Es una gran elección este terreno, sobre todo, creo, por el hecho de que no tienes vecinos casi, casi en 360 grados. Solo tienes un vecino que te toca aquí detrás. Tienes la gran suerte de tener unas vistas increíbles que sabes que no se va a construir aquí. O sea, estas vistas son para ti, son un regalo. Totalmente. Ahora en verano es un poco más secarral, pero son tres meses, no llega a tres meses de secarral, son dos meses que se ve totalmente seco. En octubre, septiembre, octubre, cuando empieza a llover un poquito, ya se empieza a ver un poquito más verde, que remueven los campos y todo para volver a cultivar. Y en diciembre ya empieza a salir el verdor y hasta junio, que viene el calorazo, tienes seis meses de que todo esto se ve un campito verde, que tiene unas vistas, que fue esto. Yo lo vi un mes de febrero y el mes de febrero fue cuando esto me enamoró el terreno. Me enamoró. Luego hay también cosas muy importantes, que eso también te lo puede decir un arquitecto y otras cosas que volvemos a la redundancia, pero por ejemplo la orientación del terreno. La orientación del terreno es sur. O sea, yo el día que lo vi dije, cumple todo quitando la carretera, pero algún pelo tiene que tener. Esto no se puede tener todo. Si lo quieres todo, pues esto va sumando. Ahí está. Eso es, eso es. Este es el signo. Yo aquí, por el precio que tengo, que tenga todo, menos que de vez en cuando pasa un coche, pues sinceramente merece cada euro que he pagado por el terreno. Es que tú aquí tienes una libertad. El hecho de que no te vean vecinos. Que puedes salir por esta puerta en bolas completamente, con unas vistas espectaculares, meterte en la piscina con total tranquilidad, prepararte un margarita, que ya he visto tus vídeos o historias en Instagram, que te preparas unos pedazos de margaritas aquí en la piscina increíbles, por cierto. Envidia sana. Hay que pasar el calor. Hay que pasar el calor, claro. Así que muy bien montado. Una elección de terreno increíble. Está todo improvisado, pero también pensado y estudiado y consultado. Lo que hemos hablado. Sí. Esto lleva mucho trabajo detrás. Que ahora se ve esto así, se ve muy bonito. Pero realmente el que sabe el trabajo real he sido yo. En los vídeos se puede ver algo, una aproximación. Has comentado Sate. Sate. Todo revestido con Sate. Todo revestido. 130 metros cuadrados de superficie, cubiertos con Sate. Vaya trabajo, ¿eh? Hostias. Y además luego este acabadito. Esto ha sido una auténtica aventura. A quien no haya hecho algo de esto como yo en mi vida, que ni siquiera casi había cogido una llana y había intentado dejar plano una superficie, ha sido una aventura de pelotas. Pues no sé si fueron casi dos meses y medio, tres meses de trabajar solo en el exterior y a contrarreloj, porque venía el calor y esto con más de 23, 24 grados de temperatura ambiente no lo puedes dar porque no queda bien. Y algún día que me hice un poquito más de calor, se nota alguna pequeña trampa. Pero da igual, es un terreno rústico, estoy en el campo, no quiero que tenga un acabado de chale de lujo. Eso vendrá más adelante. Ya vendrá, ya vendrá. ¿Cuál dirías que es el trabajo más complicado? El trabajo que más trabajo te ha dado, que se te ha complicado más, que has tenido que invertir más esfuerzos en la construcción de esta casa. Estoy en escala. Porque de primeras, lo que más me había costado hasta ese momento fue poner los desagües. No tenía idea de poner desagües. Una vez hecho, ahora, cosas que han venido después, te he dicho, los desagües eran una tontería comparado con a lo mejor haber puesto todo el techo con las cerchas. Que ojo, eso fue una aventura también. Hacer todas las cerchas, medirlas. Pero claro, luego después de poner las cerchas, poner los ventanales. Poner los ventanales, estos bicharracos que pesan un montón. Que encima que queden nivelados, que las puertas no se abran solas. Que eso es otra aventura. Pero es que después de todo eso, también otro reto difícil ha sido hacer las estructuras. Y uno de los mayores ha sido nivelar el suelo del contenedor, el último que he hecho. La unión. No solo la unión, sino el propio contenedor tenía el suelo que estaba desnivelado. El contenedor no estaba nivelado. Entonces, una cosa que yo hice mal, y de todo esto también se aprende cuando no tienes ni idea, te pasan todo tipo de cosas. Y la cosa es aprender a solucionarlas. Yo, como informático, se me da muy bien solucionar problemas. Entonces, aquí yo tenía que solucionar muchos. Y uno de ellos ha sido el nivelar el suelo. Ese ha sido, yo creo, de los mayores retos que he tenido aquí. Y es que había ya hecho todo el exterior, y ya no podía levantar el contenedor. Entonces, ¿qué me tocó? Improvisar un suelo con distintos tamaños de tubo, para hacerlo totalmente plano, y que yo ahora ponga una pelota en el terreno, o sea, en el terreno no, en el suelo, y la pelota se quede quieta. Porque antes tú ponías una pelota, y podías echar una carrera con la pelota a ver quién llegaba antes, al final del contenedor. Vale, entiendo, entiendo. Es un trabajo complicado. Sobre todo porque es uno de los últimos vídeos que has hecho, ¿no? Sí, efectivamente. De los últimos vídeos que están ahora mismo en el canal, que esto ya pasa lo del tiempo y ya habrá más vídeos después, pero ese es de los últimos vídeos que he subido. Ya el próximo tiene que ser poniendo el suelo y empezando con la perfilería de peladur. ¿Eso significa que si ahora quisieras poner, desmontar tu casa y ponerla en recto, tendrías que volver a nivelar el suelo? No, haría otra cosa. Pondría el contenedor desnivelado. Lo volverías a poner como está. Efectivamente, sería una chapuza. Pero así está construido ya, hay que adaptarse. Efectivamente, sobreviviendo ando. Es que todo va al nombre y todo va. Al final, aprender de los errores. Cuando algo está construido de lado, déjalo de lado. El techo entonces también te trajo bastantes problemas. El techo fue una aventura. Fue una aventura porque además se me ocurrió desmontarlo en el peor momento. Justo en el vídeo que yo lo saqué, que estaba desmontando el techo, en el mismo vídeo decía que venían previsiones de lluvias en el fin de semana. Y no sé si os acordaréis. La Dana. Las grandes inundaciones que hubo en Madrid. Que de hecho, un pueblo de aquí al lado, en la aldea del Fresno. Hubo una crecida tan grande del río que arrastró los dos puentes que comunicaban y se quedó el pueblo incomunicado. Y tardaron, tuvo que venir los militares, montaron un puente provisional y de lo que yo vio, aquí esto fue tremendo. Pues justo en ese momento fue cuando se me ocurrió quitar todo el techo y tuve unas goteras aquí con la casa. Este contenedor terminado, que fueron... me refugiaba de hecho en el otro contenedor. Me refugiaba. Total, porque había unos vientos... ahora ya tengo un anemómetro para medir la velocidad del viento, pero las rachas de viento que había en ese momento, a lo mejor podían alcanzar los 100-120 km por hora. Una burrada. De hecho, se me volaron paneles sándwich. O sea, yo coloqué los superpuse, los sujeté con los ladrillos y con unos gatos, arrancaron los gatos y me salieron volando dos planchas de panel sándwich. Por suerte, volaron cerca, pesan, pero fue lo suficiente como para que se cayeran del techo y se me liara parte. Hay que estar dos días achicando agua del techo, de dentro, desmontando una parte del contenedor para sacar el agua que se secara la gana de roca. No ha sido un camino fácil, ¿eh? No, 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 no. Ha sido duro. Ha sido, esto como se diría, no una gincana, esto no sé cómo se podría decir que ha sido, pero una prueba de esfuerzo también. Claro. Y el hecho de vivir en una obra, que esto es algo que es una realidad para muchas personas, porque se compran un piso, una casa y la reforman a la vez que es su vivienda, se complica. Yo he hablado con muchas personas que se les complica porque vivir en una obra, siempre estás haciendo polvo, siempre estás haciendo suciedad, es complicado. Psicológicamente es terrible. Sí. Hay días que te puedes levantar ultra mega motivado y todo esto, pero es verdad que en ese momento solo estás viendo el corto plazo. Claro. Muchas veces no visualizas lo que llevas hecho, porque yo en el momento que me han pasado algunas de las desgracias, yo estaba mirando el corto plazo, no estaba mirando el dónde estaba o qué es lo que había hecho ya y dónde estaba ya. En ese momento se te hace todo una bola y hasta que no llega un momento en el que puedas estar tranquilo, como me pasa aquí ahora mismo, yo ya que estoy contigo, que tú ya cuando te vayas yo me quedo aquí y como ya estoy en casa, yo ahora ya me siento, estoy tranquilo y empiezo a ser capaz de disfrutar de todo el camino. Pero también recuerdo muchos de los momentos que he vivido yo aquí y ha habido muchos momentos muy duros, ha habido momentos muy duros de, sobre todo eso, lo que estamos hablando y lo que estás diciendo tú, de vivir en una reforma constante. Que eso es muy difícil de soportar, es muy difícil, pero si consigues superar todo eso, que se supera, todo eso se supera, luego la satisfacción es... Aquí lo tienes, lo a gusto que estás. Volvemos al interior de la casa, hemos visto el comedor, hemos visto lo bien montado que lo tienes, lo amplio que es, tu piano, televisión enorme, un sofácito bien cómodo, pero si vamos al fondo y giramos a la izquierda, ¿qué vemos, qué encontramos? El primer despacho. Despacho. Y digo primer despacho. El primer despacho donde yo suelo trabajar el 80% del tiempo, que hasta ahora ha sido el sitio en el que estaba siempre, porque no tenía sofá, no tenía televisión, ahí he estado delante de las pantallas durante dos años prácticamente seguidos. Y está todo pensado para poder trabajar ahí a gusto, tener un clima de que estoy centrado en el ordenador, además, tanto la mesa como la silla como lo tengo, puedo estar aquí horas sentado, que la mesa, estas son de las mesas elevables, que son la leche, tú tienes una de ellas también. Es una pasada. Y es uno de los mayores y mejores inventos que se pueden tener. Adiós a los dolores de espalda. O sea... De verdad, ¿eh? Es una cosa... Trabajar de pie, sentado, de rodillas, tumbado casi, es increíble. No, no, y sentarte encima de la silla y si quieres te aburres subir y bajar encima de la mesa. O sea, es que puedes estar haciendo lo que quieras, que es una pasada. Es una pasada. O sea, yo aquí tengo un ecosistema en el que yo me puedo tirar 10 horas sentado aquí y estoy a gusto. Claro. Y está por terminar, ¿eh? Es cierto que la podías elevar incluso, bajar para que funcione por tiempos, para que te avise. Eso es. Por cierto, voy a dejar un enlace a la mesita esta, aquí abajo, en la descripción, para que le echéis un ojo. Económica. Sí. Entrando y girando a la izquierda, al fondo, ¿qué encontramos? Porque también yo he visto un montón de herramientas, soy un amante de las herramientas. Y desde allí no es mi color favorito, porque mi color favorito es el rojo, seamos claros. El mío ya lo he visto, es el verde. El tuyo es el verde. Y tienes un taller increíble montado ahí. Efectivamente. Aquí ahora mismo, esto es el rincón de los juguetitos. Aquí hay de todo, grabadora láser, aquí están todas las herramientas, aquí está prácticamente todo lo que utilizo para hacer todos los vídeos. Toda la casa, todo lo que utilizo para hacer la casa, está en este cuarto. Es verdad que luego después quiero construir un taller aparte, un sitio en el que lo pueda tener más acondicionado, con una mesa de trabajo grande en la que pueda cerrar, hacer polvo y tal. Porque aquí no olvidemos que estoy dentro de la casa. O sea, esto es como un taller intermedio. La ventaja de cuando tienes... Al almacén. Efectivamente. Cuando tienes la ventaja de que tienes un terreno tan grande, puedes tener todo lo que quieras. Tienes un despacho, con un ordenado. Tienes un pseudo taller y luego tendrás el taller grande. Es que además tienes la habilidad para soldarte en un momento una estructura, plantarla ahí delante en la sombra del pino, y saca nuevamente, y montarte un taller ahí. ¿Quién será de los dos primero que haga una sauna? Yo creo que yo. No sé, yo acabo de terminar la casa. Eso es cierto. Planteatelo, que yo ya voy a tener tiempo. ¿Pero sauna con jacuzzi? Bueno, de momento ahora lo que podemos ver es el baño. Que ahora el baño, ahora lo vas a ver, o sea, el baño hay algo que tenemos en común. Cierto. Y es de la maravilla, más maravilla que he probado jamás. Algo que cuando pruebas de forma estable y constante... Vamos a decirlo, o sea, te cambia la vida. Te cambia la vida. Dicho en broma, pero no dicho en broma. O sea, es una de las mejores cosas que tengo en la casa. Yo no puedo ir a un baño, a cualquier otro baño. Tú antes podías ir a un baño normal, a cualquier sitio. A tus padres, a la casa de un amigo... Ahora te sientes yo, personalmente, y no es broma, ¿eh? No, no, no. Es que la gente se cree que lo digo en coña, tío. Me jode eso. Pero lo digo en serio. Yo voy a un baño normal. Me levanto, me limpio y me voy. Y yo estoy sucio. Me siento sucio. Incómodo, ¿no? Y luego que dices, joder, me acabo de esfoliar. Tú sabes lo bien que va el chorrito de agua. En invierno calentito. Y en verano fresquito. Además los dos tenemos el vídeo. Cada uno tenemos nuestro vídeo. Y los dos están probados en directo. O sea, que es una cosa... Impacta de primeras. Eso, obviamente, si no has probado nunca uno, da impresión. Hace gracia. Al principio hace gracia. Jiji, jaja. Pero cuando lo usas de forma constante... Todos los días. Dices, no, no puede faltar. Realmente, si yo tuviera la gran suerte de poder comprar una casa, un piso o algo... Sería una indispensable. Antes era... Yo pensé... Ni siquiera me venía a la cabeza. Sí, sí. Ahora es una indispensable. Te aseguro que el lugar donde viva no puede faltar un nashi. Si algún día yo cambio esto o muevo, igual. O sea, no va a faltar. No va a faltar. No va a faltar. Porque además un vídeo y tal te quita espacio. Si es que esto tienes un todo en uno, no tiene ruidos. Porque yo al final lo cambié porque el baño que tenía yo antes goteaba. Perdía por la junta. Que es un fallo que suelen tener muchas veces las cisternas normales y corrientes. Esto no tiene. Encima ahorras agua. Encima ahorras papel. Bueno, todo. Se calienta la tapa, te sale el chorro, temperatura controlable, el aire que te seca. Todo. Todo, todo, todo. Jaboncito también que se desinfecta solo. Porque además va con fragancia y huele muy bien. Vale, tenemos un problema. Yo no tengo eso. Tengo que entrar en la web de Nashi. Por cierto, igual os voy a dejar un descuento aquí espectacular. Aprovechar. Es verdad, todavía están los descuentos. Todavía están los descuentos. Echarle un ojo porque yo entiendo, soy el primero que lo sabe, el modelo que tú tienes, por ejemplo, es uno de los más top que hay y vale una buena adinerada. Todo se tiene que decir. Pero es que tienen opciones también súper económicas, tío. ¿Cómo nos hemos puesto a hablar del batería? Vamos a ver el baño y nos hemos puesto a hablar del Nashi. Bueno, porque eso es una parte importante de la casa. Aquí hay tres grandes tronos. El de la mesa del trabajo, el del sillón y el del baño. Es cierto. O sea, ya está. Aquí estamos y bueno, aquí se está cómodo. Pero es que no es broma. No, no, no. Cada vez que hemos entrado al baño, sin grabar ni nada, hemos estado hablando del Nashi. Es curioso, pero... Es que además te dice hola, o sea, según entras ya, sí, se te abre y te dice hola, siéntate amigo. Es una pesada. Mola un montón, mola un montón. Luego está el tema de la ducha, o sea, la ducha y tal, un plato de ducha de 1,20 por 60. No, por 60 no, por 70. 1,20 por 60, no, es 1,20 por 60, quiero recordar. Te ha quedado espectacular. Le has puesto un tono madera, he visto. El mismo suelo que está utilizado para toda la casa era un revestimiento que también servía para baños. Entonces, no me complique. Pero es verdad que también el trabajo de poner un porcelánico es mucho más elaborado que poner una tarima, o incluso de suelo vinílico, que también lo hay, que suele ser bastante más resistente a lo mejor que la tarima. Sí, aunque no tanto como el porcelánico. Aunque no tanto como el porcelánico. Y uno de los que yo conozco. Efectivamente. Porque es lo mismo, entra un animal, perro, entras tú con piedras, que vivimos en el campo, que no vivimos en un piso. No, y aquí el gato, por ejemplo, el gato con las uñas. Claro. Y quieras o no, siempre va perdiendo un poquito de color. Al menos, como los que yo he probado. Sí, sí, sí. Estoy seguro de que habrá algunos que son súper resistentes y súper buenos, pero los que yo he probado, pasa esto, acaban perdiendo un poquito. El cerámico no tiene ese problema. Cuesta un dinero, cuesta un esfuerzo instalarlo, pero te aseguras que lo tienes aquí, no tienes problemas para fregarlo sin cuidado. Nada, que se caiga, que se manche, que nada. Ningún problema. Nada, o sea, esto está pensado para ser todoterreno. Claro, pero es algo que tienes que prever desde el principio. Tenían el proyecto ya desde el principio bien marcado, bien estipulado. Eso te hace ahorrar costos, tío. Pero es que eso sí que hago énfasis siempre que me preguntan. Organízate bien, crea un proyecto, haz un presupuesto, porque todo eso te va a ahorrar costos. Preparar un proyecto, tener una idea clara desde el principio y tirar con ella. Y ya con un presupuesto siempre hay un margen, pero con algo cerrado, porque esa tranquilidad vale oro. Lo más importante, te podría decir, es organizarte bien desde el principio. Porque es que vas a conocer todos los costos, literalmente todos los costos. Y el tiempo... Sabes los materiales que vas a usar. Todo, todo. Y vas a tratar muchísimo menos. Vas a tratar muchísimo... Porque es que es eso, no vas a tener que perder tiempo en improvisar, en buscar, en cosas que a lo mejor no has tenido en cuenta. Y has dicho, ¿cómo no he podido tener esto en cuenta? Y peor, cuando ya hayas hecho algo y digas, esto lo tenía que haber hecho, porque... Y eso es peor todavía. Entonces hemos visto el baño. ¿Y la cocina qué? La cocina es espectacular. Porque la cocina sí que seguí a rajatabla el paso a paso. Además, la cocina fue de las cosas que menos tardé yo creo en hacer. Porque tardé dos semanas, una cosa así. O sea, porque es verdad que no tengo horno. Bueno, si es que el horno, ¿qué lo he usado una vez al año? No os preocupéis, más adelante habrá un horno aquí en medio del terreno para pizzas, un horno de obra, de leña, barbacoa de gas. Aquí van a pasar muchas cosas. Tendré que venir más. Y nos queda la habitación. Y nos queda la habitación. Porque es una habitación espectacular. Pero realmente es espectacular porque has hecho unas cosas con el pladur increíbles. Y ahí fue el primer contacto con el pladur, ¿eh? Ojo. Y la iluminación es sublime, tío. Has quedado increíble. No nos dejamos nada de la casita. No, yo creo que no. Aquí ahora ya todo lo que falta y todo lo que se ve, ya es todo el tema de verde y todos los árboles. Que todos estos han estado plantados desde esquejes. Porque aquí pues al final el dinero se ha ido a la casa. Y el resto, pues los árboles al final, plantar un árbol medianamente crecido, pues ya son 40-50 euros. Cada árbol, 40-50 euros, al final dices, jolín, es dinero que estoy dejando de echar en la casa. Entonces al final casi todo han sido esquejitos, enraizados y todo, que lo podéis ver ahora mismo, que está todo creciendo bastante. La mayoría de los árboles tienen entre uno o dos años. No llegan a los tres ninguno. Y está todo cogiendo bastante forma. Esto seguramente en tres, cuatro años más, aquí ya haya un verdor ahora que en verano estés diciendo, jolín, qué gusto, estar aquí sentado, ya con la piscina, con el porche terminado, porque el suelo, todo esto, hay que darle una vueltecilla más. Estar aquí y decir, guau, guau. Hemos visto tu casa al completo. Un último mensaje que quieras dar. Suscríbete. Suscríbete. Nos vemos. Gracias por venirme. Al contrario, a ti.